Muy buenas a todos chicos de este caso de Youtube para que les traigo un nuevo y estamos aquí en Minecraft, estamos aquí en PvP Estamos aquí con... ByePoseano Hola Y bueno chicos, ya estamos comenzando la comunidad de PvP, ya estamos haciendo unos cuantos videos Ya saben que si no se han unido todavía tienen el enlace de Discord para... Uy, ya saben si son buenos de PvP y saben el trastear y todas esas cosas Pueden unirse a la comunidad Vale Ya Hijo de tu mamá Jope GG Y... Yo soy buena en Soap, así que espero no... no contradecirme y perder A ver, dale, empecemos amigos Eh... GG Es el único que se me da bien, el Soap A ver... Voy a empezar Legolas aquí Madre mía, Legolas GG Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, 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 No dejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut TAN 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 No Te he dejado morir el corazón Me quedo el corazón Hace mucho A ver Exacto, no hay lava No hay lava Te he regalado la base a un cuerpo Me vas a para abajo Me vas a para abajo, voy a bajar para arriba ¿Y dónde está? El Legolas me llamaban Jiji El mapa está grifeado Ee, aah Me quería hacer la rastrera, ¿eh? ¡Joder! Este como que es más difícil Porque este... Casi todas las posiciones son de... Ah, no, que también hay de lanzar Pensé que todas eran de tomar y ya Ok, Gigi, a ver, vamos a ver Perfecto, Gigi No, 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 no ¡Me ganas, me ganas, me ganas! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Perfecto ¿Qué me ha venido? ¡Le dame, dale, pues, me bien! ¡¿La bespa?! Vale, yo ya ¡Tah! ¡Rik! 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 ¡Joder! no, 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 no... Hopi, y fallo todas las flechas si si un frizzli frizzli hola, crack Cielo Okay, a ver a él Vinticrack que te voy a meter Ahí ya empiezas eh, ya empiezas eh A ver, ahora estamos en Gapel Así que tenemos manzanas de noche Y esta pelea es a dorar mucho Creo que voy a poner un edit chicos Vamos a poner aquí como un mini edit con música electrónica Y a rectearlo A la viga, a la viga, a la viga, a la viga, como rápido Oh my god Joder, qué rectear aluminum y y y eso se hace GG güey GG ganaste tú pero es mala directiva que me metiste es más de tener precisión y jitter porque así uno pierde porque aquí no hay noche no hay nada ya Jope 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 jajajaja SI 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 aaaah a ver 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 amigos eh podemos ser amigos eh podemos ser amigos yo voy a regenerar me imagino que tú también Mira, 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 tontito No, 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 no Oh, GG 0.5 A medio corazón No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, amigo Mi gore, amigo mío Nooo No Ojo Mi corazón Ok Ok chicos Esto va a ser la ultima partida del video Así que vamos a tratar de que sea épica A ver TEN 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 Nooo Y Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden darme su like, comparte con tus amigos y amigos familiares Ya saben que la comunidad ya comenzó Tienen el Discord para unirse Y el canal de Vaipoceano en la descripción Aquí para que le vayan a apoyar, se suscriban Y denle like a sus videos Y bueno, nos vemos en otro video de la comunidad de Pepe Espero que les haya gustado, que tenemos para decir Adiós Chao